a ver vamos a hacer un vídeo que tal amigos estamos este en tonosique tabasco aquí están haciendo el tren maya y pues es todo lo que llevan de construcción tuvieron que quitar varias casas para que se diera esta obra y bueno pues ahorita vamos por unas caguamitas pero esta es la obra la obra maestra de la cuarta transformación transmitimos en vivo y en directo para canal 7 gracias a todos los colaboradores que me siguen ya somos más de 100 mil suscriptores ya casi andamos llegando al millón y pues esta es la obra como les parece amiguitos bueno ya llegamos por las caguamas señora tiene caguamas